Roban medio millón a la actriz Consuelo Duval con método La Patrona en CDMX. La actriz Consuelo Duval fue víctima de fraude con el modus operandi de La Patrona en la Ciudad de México, que es cuando un delincuente se hace pasar por su patrón para que les depositen dinero haciéndoles creer que tienen una emergencia. Este miércoles, 6 de diciembre alrededor de las 10.40 horas, mientras realizaba sus labores, la empleada doméstica de la histriona recibió una llamada al teléfono fijo de la casa que se ubica en la alcaldía Coajimalpa. Un hombre le refirió que hablaba de parte de su patrón para que le diera su número celular porque le daría unas indicaciones. La empleada le proporcionó el teléfono y el sujeto finalizó la llamada. Unos segundos después, recibió una llamada telefónica en su celular. Al contestar escuchó la voz de la actriz, quien le dijo que fuera al clóset y que sacara joyas y dinero. El hombre le indicó que le mandaría un taxi por aplicación para que le enviara las alhajas y el efectivo a su patrona porque tenía una emergencia. Esta acción la realizó en dos ocasiones la empleada. Cuando ella iba a ser la tercera, la actriz llegó a su domicilio, dio a su empleada con las joyas y dinero en efectivo en sus manos. La protagonista de la familia Peluche llamó a los elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes detuvieron a la empleada de nombre Lisandra N. Para ponerla a disposición del agente del Ministerio Público, Duval informó a las autoridades que la joven de 22 años tenía tres meses trabajando para ella. Además, señaló que el monto de lo robado ascendía a medio millón de pesos aproximadamente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.